PUCÓN TV A nivel regional se hizo entrega del decálogo de Turismo Aventuras, con el afán de que los visitantes antes de contratar una actividad turística tengan en cuenta algunos factores por su seguridad. Le da las indicaciones a los turistas respecto a qué cosas debe observar en la agencia de turismo y en los prestadores de servicios para poder confiar y desarrollar una actividad turística. Entre ellos que sea un prestador de servicios registrado en Cernatur, que exhiba la ficha de aceptación de riesgo en los dos idiomas también que esté disponible y otras indicaciones que son fundamentales. Asegurarse de que la empresa esté registrada en www.cernatur.cl, contar con guías que realicen charlas técnicas, acompañen y supervisen la actividad, fichas de riesgo y seguros son algunos de los puntos a considerar del decálogo. Aquí vamos a visitar algunas agencias de PUCÓN para verificar que eso esté en orden y también entregar este decálogo a turistas que lo hacemos todo el año con las oficinas de información turística de los municipios también, con campañas online también, pero bueno, vamos a ser de manera presencial dado que estamos ya inaugurando este Comité de Seguridad Pública. Recuerde, informarse es un derecho y un deber para disfrutar del destino con seguridad. Unos pocos kilómetros al norte de Caldera hay una playa escondida, su nombre es Los Patos 2. En nuestra página de Facebook podrán conocer más de este lugar ideal para descansar y compartir en familia. ¿Cómo llegar y qué dicen los turistas de esta playa? Holbeck Televisión nos cuenta. En otra de nuestras rutas por la costa norte de Caldera, en busca de otros atractivos y lugares para visitar y conocer, recomendamos esta playa llamada Los Patos 2, ubicada a unos pocos kilómetros al norte del puerto principal de nuestra región. Es que más tranquila, los míos disfrutan más, no hay tanto oleaje, digamos, como en otras playas más abiertas y, no sé, con la tranquilidad para pasar una tarde tranquila. Digamos, porque hay menos gente, ya estamos mucho más relajados, es un espacio mucho más familiar, tal vez menos, menos gentil en el fondo. Ok. ¿Primero es quién es para acá entonces? Primera vez, sí, primera vez. ¿Quieres para hacer la playa? Riga, maravillosa. Riga el agua. En un ambiente más relajado y lo poco que ocurría de su playa, fuera de sus tibes aguas, la hacen una de las preferidas por los turistas que comentan en otras cámaras que han llegado tateados hasta este lugar. Bueno, nosotros elegimos en esta oportunidad venir a Los Patos porque no conocíamos principalmente y nos gustó rica el agua, calientita, va y ingresa mucho más helada. Ayer fuimos, mucha conchilla, pero bien, ¿no? Súper, súper bien. Más que nada, siempre llega poquita gente, a diferencia de Bahía Inglesa, que hay mucha gente, y es súper tranquila. La parte es bonita. ¿Recomendable? Sí, muy recomendable. ¿Nos podrías dar la ubicación de esta playa? ¿Dónde queda? ¿Cómo llegará acá? Por la carretera. ¿Ya? Cinco Norte y Dice Los Patos, y una vuelta y llega el tiro, sí, es súper fácil llegar. El poco oleaje y la tranquilidad del lugar hacen de esta playa, Caleta del Pato 2, otro atractivo lugar para disfrutar en familia y sus limpias aguas. La hacen la preferida por los calderinos, que en estas fechas prefieren ir a otras latitudes en busca de la tranquilidad. Elisa Arellano es una deportista de la comuna de Calle Larga, en el Valle de Aconcagua. Tiene 28 años y quiere ser Miss Rugby 2017. En nuestro Twitter, arroba Portagos Chile, podrán conocer más de este concurso, que deja atrás los prejuicios de este deporte que también practican las mujeres. Claudio Quijanes, de BTV2, con esta nota. Un deporte violento y rudo para muchos, apasionante para otros y en el cual las mujeres con el tiempo también han ido ganando terreno. Se trata del rugby, que en la provincia de Los Andes tiene como principales exponentes a los halcones, que desde Calle Larga defienden sus colores. Hasta hace un tiempo lo hacían solo con el equipo titular, pero hoy cuentan con divisiones menores y con los halcones FEM, mujeres que van un paso adelante en este deporte, pero que no por eso dejan su femineidad de lado. Partiendo de esa base, es que de hecho los halcones FEM tienen hoy a una de sus integrantes luchando por convertirse en Miss Rugby. Se trata de Elisa Arellano, quien a sus 28 años busca convertirse en la reina y de paso ganar el premio consistente en indumentaria y equipamiento deportivo para todo el club. Primero que todo, me gustó la idea y lo acepté por los beneficios que vamos a ganar como equipo, que son implementación para el equipo, y porque las niñas me convencieron de que participara. Primera vez que participo en algo así y espero y ojalá ganar. Para apoyar a Elisa Arellano es muy simple, solo basta estar frente a un computador y tener una cuenta de Facebook. Con esto, resta buscar la página halcones FEM, ingresar y buscar la fotografía de Elisa. Ahí encontrará un link importante, ingresar ahí y hacer un me gusta en la fotografía. Solo de esa forma sumará puntos dado que se trata de un concurso que elegirá una Miss solo a través de ese formato. Lo invito a que se metan a la página de Facebook de halcones FEM, marquen el link y pongan solamente me gusta, es la única forma de sumar más votos con un me gusta. Vamos bien, pero puede ser más, sí, solamente como haciendo el link. Pueden ser más, porque muchos de quienes han votado lo han hecho directamente en la fotografía de perfil, pero no ingresando al link, y por lo tanto, esos me gusta no son válidos. Hoy el llamado que Elisa y su equipo hacen es a todo el Valle de Aconcagua para que los apoyen, permitan que Halcones FEM tenga a la Miss Rugby 2017 y de paso, hagan posible la llegada de implementación deportiva a un equipo que está dando buenos resultados, pero que como siempre, por no ser un deporte tradicional, es poco visibilizado. Muy bien, antes de cerrar, a propósito de la catástrofe que provocaron los incendios forestales, nos sumamos a la campaña de la Cruz Roja chilena. Son miles las familias afectadas por los incendios en gran parte de nuestro país, y ellos necesitan más que un comentario. Deposita tu ayuda en el Banco Estado en la cuenta corriente 29-2222. Si realizas una transferencia electrónica, toma nota. El RUT es 70.512.100-1 y el mail es finanzas.cruzroja.cl. Ahora sí, despedimos Portavoz Noticias, un esfuerzo de Arcatel, la asociación de 23 canales regionales de televisión abierta, y que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile, presentaron Portavoz Noticias.